Hola, soy Jazmín y este es el primer día que vamos a empezar nuestro challenge de 30 días de aprendizaje de danza oriental. Hoy vamos a estar trabajando movimientos básicos de infinito, pero de nivel intermedio. Quiere decir, vamos a ir un poco más allá de lo viejo conocido, que son los básicos verticales, horizontales, aunque le vamos a dar una repasada y vamos a pasar un poco más a los que tienen el peso en una sola pierna o a los que son desplazados. Bueno, vamos a hacer un repaso general de los infinitos que tenemos como para tener una base de trabajo. Recordemos que los pies pueden estar en segunda posición, en primera posición o una pierna delante de la otra. Eso significa que me quedo sobre la base unilateral, significa que me quedo el peso del cuerpo en una sola pierna. Empecemos con lo básico que es segunda posición, infinitos hacia atrás. Acordate de la buena postura, quiere decir elevar el pecho, estirar el cuello, pero los hombros relajados. Y vamos a desenglosar un poco este paso, que es bien básico. Y es lado, twist, atrás. Lado, al máximo, si querés un movimiento amplio. Twist, atrás, lado, twist, atrás. Y si lo meto con la música y lo disfruto, tengo aquí dos variaciones, dos dinámicas. Una es total disociación, fíjense de que el tronco no se mueve. O tronco, brazos, cabeza, todo va a ir en armonía acompañando. Bien, para adelante, el mismo ejercicio que es paso, giro, paso, giro, paso. Twist hacia adelante, junto a los pies. Esto se llama cambios de niveles. Por ejemplo, estamos repasando lo básico. Hacia atrás. Los brazos te los voy a dejar a vos, a criterio propio, porque eso viene en otro tema. Bien, cambio. Infinito hacia arriba, volve a la segunda posición, mírala. Infinito hacia arriba. ¿Cómo era esto? Paso el peso del cuerpo, levanto el talón para que se levante la cadera, vuelve al centro, baja la cadera, levanta la otra. Uno de los básicos, ¿verdad? Uno de las primeras cosas que aprendemos cuando estamos trabajando en iniciación. Velocidades. Cambios de nivel. Junto los pies. Y cambio. Separo, segunda posición otra vez. Infinito hacia abajo. Paso el peso del cuerpo. Bajo la cadera, flexionando bestialmente la rodilla. Cambio. Flexiono. Cambio. Flexiono. 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 A esta velocidad. Tac, 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 tac. Disociamos. Dale, toma conciencia. Junto los pies. Es más fácil la disociación con los pies juntos, ¿eh? Cambio de nivel. Y relajo. Muy bien. Estos son los básicos que son los horizontales o los movimientos verticales de la cadera. Pero hoy vamos a trabajar otra cosa, ¿sí? Y quiero que pongas atención a qué. A que vamos a poner el peso de mi cuerpo en la base unilateral. Cadera izquierda va a estar con mi peso de cuerpo y mi cadera derecha va a estar libre de peso. ¿Sí? Probalo. La pierna tiene que estar suelta. El pie apoyado. Bien. Y para desenglosar este ejercicio, o desenmarañar, vamos a pensar en que vamos a trabajar dos círculos. Ahora lo vamos a ver. El primero y el segundo que va por atrás. ¿Sí? Digo el primero por adelante por empezar un lado. Pero también puedo empezar hacia atrás. O puedo hacerlo en el otro sentido. Primero vamos a buscar una flexión en la pierna base, ¿sí? Para que mi cadera esté suelta. Una vez que consigo esto, trabajo en mi postura otra vez. Y vamos a pensar de que en la cadera, si voy a ir hacia adelante, vamos a generar un twist. Una vez que está hecho el twist, proyecto mi cadera hacia adelante, llegué adelante, subo mi cadera estirando la rodilla, vuelve mi cadera con el twist hacia atrás y hacia el neutro y de aquí va a bajar. ¿Vamos de nuevo? Entonces, twist, adelante, arriba, estiren la rodilla, miren la punta del pie, está apenas tocando. Twist para volver muy pequeño y bajo mi cadera a la misma base. Muy bien. El que va hacia atrás es exactamente lo opuesto de esto. Vamos a empezar con un twist hacia atrás. ¿Hacia atrás de qué? Esta es mi cadera, la línea de mi cadera. Estoy de frente, atrás, espalda. Twist hacia atrás con la cadera que estamos trabajando de la pierna que está sin peso. Twist hacia atrás. Voy a proyectar mi cadera hacia atrás otra vez estirando la pierna. Subo. Fíjense que cuando subo, hago un ejercicio de contracción muscular, vuelve con el twist, bajo. Giro, twist, atrás, subo, bajo. Atrás, subo, bajo. Atrás, subo y baja exactamente en el neutro que va a ser el punto de conexión con el ejercicio de adelante. Atrás, vuelvo, atrás. Vamos a unir estos dos. Twist, delante, sube, baja. Y twist, atrás, subo, bajo. Vuelvo. ¿Lo entendimos? Vamos a ver. Twist, twist, twist. Bien. Mientras hacemos el ejercicio y mientras lo haces conmigo, no pares. Porque yo mientras tanto te voy a ir contando unas cosas. Imagínate otra manera de pensar el ejercicio, no es anatómicamente, sino es visualmente, como un diseño. Imagínate que tenés un rayo láser aquí en tu cadera o un lápiz, si no sos de Star Wars. Y este lápiz está dibujando en un papel que está de frente, de frente a ti, aquí, ¿sí? Y está dibujando este ocho. Y ese es el dibujo que vamos a trabajar. Ahora, hay un problema aquí, de diseño. ¿Verdad que estamos haciendo un twist? Bien. Lo muestro de frente. También puedo proyectar la misma imagen en el suelo porque estoy trabajando un twist. Es una mezcla de infinito vertical con infinito horizontal. Si tengo el mismo lápiz en mi cadera, al hacer ese twist, también estoy dibujando en el suelo este ocho que va a estar alrededor de mi pie, de la punta de mi pie. Ahí. Entonces, entendimos de manera anatómica y entendimos de manera visual cómo va este trabajo. Cambiamos la pierna, a ver si nos sale con la pierna izquierda. Volvemos, twist, arriba, vuelve al centro, atrás, vuelvo al centro. Subo, bajo, subo, bajo, lento. Dos, tres, cuatro. Cambio, uno, dos. Los brazos te los voy a dejar a que hagas lo que quieras, pero por ejemplo, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. El segundo infinito que vamos a trabajar hoy es una variación del infinito hacia abajo, pero lo vamos a ir desplazando. Lo vamos a ir llevando de aquí para allá y vamos a trabajar de diferente manera con la cadera. Siempre y cuando recordemos de que la base es lado, bajo, lado, bajo. Si respetamos esto, no va a haber ninguna complicación. Para eso me voy a poner de espaldas, para que puedan observar un poquito mejor cómo van los pies y cómo va sobre todo la cadera. Los pies van a hacer, vamos a empezar por abajo y los pies van a hacer fuera, cruzo, fuera, cruzo, fuera, cruzo. Por ahora vamos a dejar eso así, ¿sí? Y esa manera me va a ayudar a avanzar o retroceder. Pensemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Puede ser en punta también. Cinco, seis. O cruzo por atrás. Si quiero retroceder. Este es un ritmo más mud y que viro, de ocho tiempos. Entonces, ¿qué va a ser mi cadera? Cuando abro, voy a avanzar con el peso del cuerpo hacia el lado, llevando la cadera al extremo. Bajo para generar ese medio círculo. Vuelvo al centro. Cruzo. Baja mi izquierda. Baja mi derecha. Abro, bajo izquierda y vuelvo al centro, encontrándonos en un infinito en el centro. Entonces, va a ser medio infinito afuera, un infinito completo en el centro, en donde me va a dejar la cadera preparada para hacer el siguiente medio, en el centro, el siguiente para enganchar. Si pensamos con números sería primero, segundo, tercero. ¿Qué estoy contando? La cantidad de veces que mi cadera baja. Fíjense. Bajo una, bajo dos, bajo tres, bajo una, bajo dos, bajo tres. ¿Hacia dónde cruzan los pies? Es indiferente, dependiendo del espacio que tengan o lo que quieran hacer. ¿Sí? Dos, tres. ¿Vale? Bien. Lo ponemos un poco más en velocidad y vamos a ver las variaciones de niveles, que es subir y bajar. ¿Sí? Punta, bajo. ¿Sí? Seguimos con más mud y que vivir. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para atrás, por ejemplo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, uno, dos, tres. Fíjense que cuando en el punto del encuentro voy a hacer dos infinitos. Medio, uno, dos. Medio, uno, dos. Punta, uno, dos. Punta lo voy a hacer de frente con derecha. Uno, dos, uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, uno. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Estoy contando las bajadas de cadera. Empiezo de cero, el que es lento y que tiene solamente un infinito en el centro. Y cuando avanzo, uno, un, dos, tres, cuatro, uno. Un, dos, tres, cuatro, uno. Un, dos, tres, cuatro, uno. Tres, cuatro, uno, dos. Un, dos, tres, cuatro. Abro en punta de pie. Abro en punta de pie. Abro y... Terminamos. Vamos a hacer una secuencia para meter un poquito todo esto juntos y a ver cómo puede salir dentro de un contexto de melodía y musicalidad. Me pongo de espalda. Uno, dos. Uno, tres, cuatro. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos. Fuera. Dos. Fuera. 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 Uno, tres. Giro. Giro. Uno, dos. Uno, dos, tres. Ruocito. Uno, dos. Uno, uno, dos, tres. Vuelta a girar. Tres, vuelta a girar. Vuelta a girar. y y y y y y y y